Esta se le dedicamos a todos los que estén viendo en las cartelas de este puto país Esta se le dedicamos a todos los que estén viendo en las cartelas de lucha, se hiervan los golpes de dientes las funciones nos asustan, sigan tratando la gente mi bariño se topota, luchas revuiviendo salen vivo de aquí, no olvidarás este momento mi bariño se topota, luchas revuiviendo salen vivo de aquí, no olvidarás este momento el ritmo de la pasión, se topota es un proceso de una noche natural que lo pone en duda porque para la venta de este primer estatal salió siempre se me salva a hacer mi nido vamos todos un matadero y aquí se acaban nuestras vidas por durarlo demasiado pero que así es la vida me salva a hacer mi nido ¡Vamos todos al matadero! ¡Y aquí se acaban nuestras vidas! ¡He mordurado demasiado! ¡Pero Dios, así es la vida!